Hola a todos, el COVID ha sido una verdadera manta de información que ha ocultado muchísimas cosas que sucedían en el mundo mientras nosotros estábamos pendientes de la maldita pandemia. Evidente que ha acaparado todos los medios de comunicación y casi todas las horas de información, pero están sucediendo cosas muy importantes en el mundo mientras todo esto se desarrolla. El porqué de este vídeo. En este vídeo os traigo lo que ha sucedido a finales de 2020, ha sido una guerra relámpago de la cual seguramente no tendréis ni idea porque no se le ha dado cobertura mediática de ningún tipo, pero es la primera guerra de las guerras del futuro. Y es súper importante. Lo que ha sucedido en este conflicto bélico armado regional va a determinar el principio de otra historia. Lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. El lema de este nuevo tipo de guerra, de este nuevo modelo de guerra es dispara y olvida. ¿Por qué digo que lo cambia todo? Porque es la primera vez, la primera vez que la inteligencia artificial resuelve directamente un conflicto armamentístico. Es la primera vez que se utiliza munición que sabe lo que tiene que hacer, dónde tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Tú disparas y te olvidas. Este conflicto se ha dado en el valle del Cáucaso entre dos antiguas potencias enemigas de la antigua Unión Soviética, que han sido Armenia y Azerbaiyán. Esta guerra lo cambia absolutamente todo. La inteligencia artificial que se ha usado en ella ha determinado que sea precisamente eso, un conflicto relámpago. Si nosotros ponemos atención ya desde el inicio del conflicto hay algo radicalmente diferente. El ejército azerbaiyano sube un vídeo promocional cantando, mostrando detrás de ellos una serie de dispositivos, de camiones con dispositivos armamentísticos que parecen misiles. Evidentemente con estos cánticos y con este folclore están mostrando su potencial. ¿Y qué es su potencial bélico? Su potencial bélico no son misiles exactamente. Son lo que se llaman armas merodeadoras. Son drones. Drones que son capaces de analizar exactamente el objetivo, aquello que se le ha dicho que tiene que atacar y una vez que se ha desplazado y ha analizado el objetivo, atacar exactamente de la forma más letal posible. Estos drones son inteligencia artificial evidentemente y tecnología de origen israelita y son llamados modelos Harop, de la empresa IAI. ¿Por qué cambia absolutamente todo en una nueva carrera armamentística? Esto se podría superponer a lo que sucedió con la Guerra Fría y la energía nuclear. Porque desde el momento y hora que usamos la inteligencia artificial para hacer análisis de objetivos, para hacer análisis de estrategia militar y para proteger y además atacar al enemigo, los criterios de la inteligencia artificial deben de ser programados inicialmente por personas. Y la inteligencia artificial está a millones de años luz de la inteligencia humana. En este momento, ya no digamos en unos años. Si la inteligencia artificial se programa mal, como sucedió ya con la bolsa que tuvo un crack que obligó por primera vez en la historia a apagar, a hacer un apagón generalizado de 15 segundos, porque entraron en colapso en cadena todas las bolsas del mundo. Hubo empresas grandísimas como Proster & Gamble o Coca-Cola que estuvieron a punto de entrar en un caos absoluto de inversión gracias a que los algoritmos se engancharon en una racha descendente y bloquearon todas las bolsas y comercios del mundo. La decisión del apagón generalizado y el reset, a nivel económico, sirvió. Pero ¿qué sucede si la inteligencia artificial identifica como una amenaza un ciberataque de un tercero? Todos sabéis que se están dando ciberataques a nivel mundial, entrando en administraciones públicas, dando lugar a apagones generalizados de ciudades importantísimas. ¿Qué sucede si eso llega a entrar dentro de un sistema de defensa antimisiles nuclear o de cualquier otro tipo? La pregunta queda en el aire, pero es una pregunta súper importante. La capacidad que tiene la inteligencia artificial para tomar decisiones no es la capacidad humana. En nanosegundos puede decidir qué es lo más recomendable según haya sido programada y actuar en consecuencia. Los filtros humanos están, pero ¿hasta dónde? No se sabe. Espero que el vídeo haya resultado interesante. El futuro bélico, el futuro de la guerra, ha cambiado radicalmente. No ha sucedido una sola guerra durante esta pandemia. Ha habido varias que se han superpuesto y no todas ellas se basan en la inteligencia artificial. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!